Y el que no hace palmas le pesan las wampas Está buscando que me, me, me la lleve de motel, chel, chel Pa' cagamos el set, set, set Ella quiere placer, er, está buscando que me, me, me la lleve de motel, chel, chel Pa' cagamos el set, set, set Ella quiere placer, er Sitch, ah, yo sé lo que tú quieres Sitch, ah, lo que le gusta a la mujer Sitch, ah, vamos mami no sea el té Sitch, ah, que lo mío es lo que prefieres Sitch, ah, yo sé lo que tú quieres Sitch, ah, lo que le gusta a la mujer Sitch, ah, vamos mami no sea el té Sitch, ah, lo mío es lo que prefieres Un pa' matar como rompeando carima Póngase mi alado mami y te pecen encima Que lo que tú tienes, que es solo arrosarlo Me prendes la mecha y exploto como petal Y agáchate mami que te quiero conocer Y vamos pa' lo oscuro que te voy a dar placer Siente, siente, siente mami mami que tú es tuyo Y vámonos hasta abajo pa' romperte el orgullo Vámonos hasta abajo, vámonos hasta abajo Nos vamos hasta abajo Vámonos hasta abajo, vámonos hasta abajo Vámonos al trabajo, it's right Está buscando que me, me, me La llevé de motel, tel, tel Pa' cagamos el set, set, set Ella quiere placer, eh Está buscando que me, me, me La llevé de motel, tel, tel Pa' cagamos el set, set, set Ella quiere placer, eh Guineas, Guineas, emo, DJ Peace, peace